Con un total de 10 votos, fue aprobada las bases de la licitación para la instalación de luces en el estadio Juan Francisco Barraza, las cuales contarán con los más altos estándares para poder disputar eventos deportivos de manera internacional, algo que beneficiará de gran manera a los migueleños. Habíamos prometido luces en el Barraza, si no las hacía el gobierno las íbamos a hacer nosotros y justamente lo hicimos. El día de ayer ya aprobamos la carpeta y las bases de licitación para iniciar el proceso de contratación de la iluminación LED, que va a incluir 1.200 lúmenes y iluminación LED. Sería el primer estadio del país, para orgullo de los migueleños, el primer estadio del país que tenga un estándar que solicita la FIFA. Ni siquiera el estadio Cucatlán, porque recientemente la FIFA mandó una nota en donde les decía que tienen que llegar a los 1.200 lúmenes, porque alrededor de 700 son los que tienen. El Edil Miguel Pereira aseguró que uno de los principales objetivos de su administración es apostar por el deporte, pues niños, jóvenes y adultos son favorecidos con ello. Estos niños y jóvenes es en realidad quitarle a las pandillas y el crimen organizado más ejército para ellos. Así es que yo les pediría que vayan al estadio Barraza a la 1 de la tarde cuando juegue con un equipo y que se den cuenta lo que la afición del águila o la afición del dragón sufre en ese sol cuando no tenemos luces todavía. El proceso de licitación ha dado inicio a partir del miércoles 28 de agosto. Las empresas que deseen adjudicarse este proyecto podrán hacer sus ofertas a través del proceso correspondiente. Según el jefe municipal, si no existe ningún inconveniente, dentro de un mes y medio se podrá conocer a la empresa que se hará cargo del proyecto e iniciar con la construcción e instalación de las luminarias.